Pese a que la legión de mexicanos en Europa en general la está rompiendo, hay un futbolista que no la pasa nada bien. Se trata del pollo briseño y el feirense, club que juega en la primera liga de Portugal, y que está a punto de irse al descenso, pues pese a que falta una buena cantidad de jornadas, están a una derrota de firmar su caída a la segunda división. Parece que Ochoa no será el único que pase este mal momento. Vamos a ver cómo está la situación. Epollo Briseño está teniendo una buena temporada personalmente con el feirense en Europa, es un hombre recurrente en el campo, ha marcado algunos goles, Se le ve muy participativo pero el problema es que el equipo como tal no reacciona, por lo que al encontrarse en el fondo de la tabla general, su destino parece ser el descenso. Han pasado ya 29 jornadas de las 34 que se juegan en Portugal, por lo que quedan 15 puntos en disputa pero la mala noticia es que el feirense ha hecho justamente esos mismos 15 puntos a lo largo de toda altemporada, pues con dos victorias, nueve empates y 18 derrotas, no hay mucho que puedan hacer. El club Chávez ocupa el lugar 17 con 25 unidades, nacional el 16 con 27 unidades, y el tondela el 15 con 28 unidades, por lo que como vemos, ya no dependen para nada de sí mismos, más bien que el tondela pierda todos sus juegos, que ellos ganen todos y esperen ese milagro. De lo contrario, Jey. Feirense en este sentido, está a una derrota de matemáticamente irse a la segunda división, por lo que pese a que tuvieron que reaccionar antes, es ahora o nunca para hilar 5 victorias, y tratar de esperar que sus rivales no hagan puntos, difícil, pero nunca se sabe. Como sabemos, Guillermo Ochoa hace unas temporadas descendió con el Ajaxio en Francia, y con el Granada en la Liga de España, ahora sería el turno del pollo briseño en probar el amargo sabor de perder la categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!